Livia González es meteoróloga de Conagua. Le queríamos preguntar a Livia González, ahora que se conecta a Livia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabemos de lo del vórtice polar? Yo ayer lo adelantaba, Livia, este asunto de que puede traer temperaturas extremas en la República Mexicana. ¿Qué impacto tendría en el día a día en la gente que nos está viendo, Livia, este vórtice polar estable? Hola, Nacho, muy buenos días. Pues miren, en realidad el vórtice polar, pusimos estos gráficos para ubicar en dónde se encuentra, justamente como su nombre lo dice, está en los polos, aproximadamente a unos 60 grados de latitud. Recordemos que nuestro país se localiza en latitudes medias entre los 20 y 30 grados de latitud. Entonces lo que podemos deducir con esto es que directamente el vórtice polar es muy difícil que afecte a México, tiene que haber algunas otras condiciones atmosféricas para que algunos meandros puedan llegar a afectar al país, pero es muy difícil. México se ve mayormente afectado por la corriente en chorro polar, que es diferente al vórtice polar y afecta más a Canadá y al norte de los Estados Unidos. Ok, Livia, muchísimas gracias. Ahí está la información. Teníamos esta duda. A nosotros nomás nos va a afectar el chorro, no el vórtice. Gracias.